La segunda escuela de formación de monitoreo comunitario se desarrolla positivamente en fortalecer la defensa y titulación de los territorios ancestrales en el marco del proyecto Alpamanta, impulsado por la Confeñae y Amazon Frontlines. Estamos en las instalaciones de la escuela Alpamanta en la comunidad Unión Base, llevando el proceso de formación de monitores comunitarios. Las instalaciones de la escuela Alpamanta, bueno, estamos haciendo el proceso de la escuela de monitores comunitarios. En esta semana hemos visto sobre el mapeo territorial de cómo poder recuperar nuestros territorios, donde las empresas petroleras y mineras nos explotan y contaminan nuestras comunidades, dio a conocer Marta Nantip. Aprendiendo sobre los derechos, derechos humanos, o sea, para poder luchar contra la contaminación y las explotaciones que hay dentro de nuestras comunidades. En estos 15 días hemos llegado con la participación positiva de los jóvenes a nivel de las organizaciones. En futuro, estos jóvenes podrán liderar procesos de legalización de sus territorios ancestrales. Es un aporte importante que se va a hacer a nivel de las organizaciones del norte, para que estos jóvenes al futuro, en el presente y futuro, puedan liberar algunos procesos organizativos, como es la legalización de territorios en sus nacionalidades. Estamos compartiendo conocimientos y también adquiriendo conocimientos para el manejo de herramientas digitales para fortalecer nuestros derechos y conseguir titulaciones de nuestros territorios ancestrales. Nosotros estamos compartiendo conocimientos y también adquiriendo conocimientos y herramientas para que así podamos fortalecer más. Felicito a los jóvenes participantes por capacitar en el manejo de herramientas digitales para salvaguardar territorios ancestrales. Acotó Valerio Grefa, dirigente de educación de la Confeñae. El territorio con sus bosques constituye nuestro mercado, constituye nuestro hospital, porque ahí están los medicamentos y sobre todo allí están nuestra sabiduría, por lo tanto es nuestra universidad. Con edición de Pedro Cerda, informó Rodrigo Alvarado, Noticias al Día.